Muchas gracias a todos por estar acá. Es inminente que el presidente López Obrador va a lograr nombrar incondicionales o afines a Morena y a su gobierno, no sólo como consejeros del INE, sino es inminente, hay 100 por ciento de probabilidad de que va a dominar la presidencia del árbitro electoral. ¿Por qué digo esto? A ver, el presidente ganó no hoy, el presidente ganó en el momento en el que se permitió que el Comité Técnico de Evaluación estuviera conformado por personas afines a Morena. En ese momento se garantizó que iba a pasar lo que hoy está pasando, pues ¿qué esperaban? Nunca se debió de haber permitido que el Comité Técnico de Evaluación, las personas que iban a elegir a los finalistas, tuvieran un vínculo clarísimo con Morena. ¿Qué pasó? Pues hay un comité de siete personas que domina completamente personas afines a Morena, tres nombró la Junta de Coordinación Política. ¿Qué se dijo? Nada. La mayoría de la oposición callada, se abstuvieron, en fin. Y los perfiles que pones, pues los volteas a ver y dices, oye, pues si son de Morena. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, perfil completamente incondicional a Morena. ¿Qué nombramientos hizo? Completamente afines a Morena. Los únicos nombramientos adecuados de ese comité fueron los del INAI. Entonces, desde el momento de la conformación ahí, era obvio que ibas a tener de finalistas a puras personas afines a Morena y, oh, sorpresa, pasó. Entonces, hoy lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de la presidencia del INE, se ha hecho mucho señalamiento a una persona, pues claro, porque es lo más burdo que hay, hermana de la titular del secretario del Trabajo, hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, digo, puede tener las credenciales, pero no tiene la libertad e independencia evidente, pero no es el único caso, como queda el sorteo, pareciera que están a punto de celebrar, sí queda otro. Los cinco perfiles tienen una liga clarísima con Morena, clarísima, evidente, parentescos, relaciones, en fin, por Dios. ¿Y por qué es importante la presidencia del INE? Pues porque es la vocería, o a ver, ¿cuánta gente conoce a alguien más que Lorenzo Córdoba en el INE? Quienes nos dedicamos a esto, ubicamos a otros consejeros, son valiosos todos, tienen igual de voto, pero es la vocería, es el que va marcando la pauta, es muy potente y eso va a estar ya bajo control de Morena, eso es un dato, no está en duda, es un dato, aunque sea por sorteo, convoca las sesiones, nombra o bueno, propone los nombramientos principales y el resto, pues también. Ahora, ¿qué queda? ¿Ya por eso ya no podemos hacer nada? No, pero hay que aprender la lección, se tienen que dar las batallas en cada momento. Qué bueno que hoy no vayan a votar a favor los diputados y diputadas de distintos partidos, pero es que debimos de haber evidenciado desde el principio que ese comité, ese proceso estaba viciado y que no iba a funcionar, ya va a pasar, es un hecho, desgraciadamente que van a lograr colocar incondicionales en el INE como consejeros y como presidente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya se acaba ahí, no, perfecto que estén anunciando las impugnaciones, hay que impugnar hasta el último de las instancias. Dos, con mayor razón necesitamos que la Corte esté a la altura de la circunstancia y que eche abajo el plan B, porque en tanto exista un marco jurídico legal adecuado, el INE tiene acotado su marco de actuación y está obligado a llevar a cabo ciertas acciones. Pero tres, y esto es lo que quiero yo decir principalmente, necesitamos estar en alerta nacional, los ciudadanos, porque a partir de ese momento vamos a necesitar presionar y pelear cuerpo a cuerpo cada decisión que quiera tomar indebida los personas o los perfiles que sean incondicionales de Morena en el INE. Por supuesto que no van a dominar todo el consejo, son 11 integrantes. Necesitamos presionar para que el resto de los consejeros y consejeras estén a la altura de las circunstancias y que se garantice la democracia, pero a partir de hoy va a ser una lucha constante. A mí no me gusta decir, se los dije, pero cuando fue el proceso de revocación de mandato, yo por eso decía este es el momento, porque la elección internacional, particularmente de Venezuela, que insistían los opositores al proceso en citar erróneamente una y otra vez, la elección era esta que estamos viviendo ahorita. Cuando quisieron revocar el mandato del presidente ya no podían, porque el árbitro electoral y el tribunal ya estaba dominado. En el momento en que aquí fue la revocación no pasaba eso, teníamos un INE y un tribunal sólido. Hoy estamos cada vez acercándonos más a que Morena controle el árbitro electoral y no va a parar. Entonces, a ver, no se trata de regresar y clavarnos, no, pero aprendamos las lecciones. Ni una les podemos dejar pasar, cada momento. Yo por eso levanto la voz ayer con el INAI, pues porque ya sabes que si el proceso está viciado y tú lo avalas, mañana lo van a usar en tu contra. Es que los ministros de la Corte vamos a darle un voto de confianza, voto de confianza a Yasmín Esquivel, vean lo que está pasando, que no sabías que iba a actuar de esa manera. Es decir, yo sí hago un llamado a que en la oposición estemos a la altura de las circunstancias y entendamos el tamaño de problema que tenemos enfrente. El presidente López Obrador no va a parar hasta dominar absolutamente todo el Estado mexicano. Necesitamos levantarnos los ciudadanos y los legisladores a hacerle frente por el bien de México a aquello que sea incorrecto y garantizar, garantizar que lleguen puras personas adecuadas a los distintos niveles. Hoy lo que nos va a quedar es resistencia civil y estar muy pendientes de actuar del INE para que se proteja nuestra democracia. Senador, si usted nos permite, le pregunta a Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes, senador. Yo le quiero preguntar sobre el INAY. ¿Qué se puede hacer? ¿Sabe usted si ya hay algún candidato favorito de entre los que hay? Y finalmente, si se habría algún recurso legal por la forma en que fueron seleccionados, sin examen, sobre todo sin examen, ¿habría algo que hacer si se nombra finalmente a uno de estos que ustedes consideran que no reúne el perfil? Mira, el proceso del INAY hay que dividirlo en dos, los nombramientos que están vencidos, que son las dos vacantes y el nuevo. ¿Qué le urge al INAY? Cualquier nombramiento de los tres. Uno, le urge al INAY. Yo creo que el Poder Judicial, afortunadamente, y qué bueno que haya división de poderes, por eso es la importancia de cuidar quién está en cada lugar, el Poder Judicial al final va a garantizar que el INAY funcione. Claramente el juez de distrito en materia administrativa que ya está sobre el Senado diciendo cumple y ya que hubo el veto, ahora entiende, doy tres días para que cumplas, que ya va a estar en fallo, que por cierto yo vi que minimizan mucho, yo les diría cuidado como abogado, porque en ley de amparo hasta destitución de funcionarios existe. Entonces, tienes que hacerle caso a las sentencias, al final se va a tener que nombrar. Lo que nosotros decíamos es que se nombre los mejores y le volvemos a decir a Morena, estamos listos para nombrar cualquier perfil que sea de los mejores calificados, los mejores, esa es nuestra postura, no nos aferremos a amigos, a cuotas, nombremos bien. No puede ser que no se pueda lograr un consenso más que con los amigos de las personas, por favor, hombre. En el nuevo proceso, la verdad es que es una tristeza, pero el Senado va para atrás como cangrejo. Bueno, parece que la lección del primer proceso del INAI fallida fue es que nos metió en problemas a hacer las cosas bien, entonces ya no vamos a evaluar, porque luego me andan diciendo que están muy bien evaluados unos y muy mal evaluados otros. Y quitaron el proceso de evaluación, lo quitaron. Habíamos avanzado un proceso de comparecencias, comité técnico externo de evaluación, lo quitaron. ¿Qué se hizo? No hubo, fíjense nada más, no hubo ni comparecencias. No los conocemos a los señores y señoras, no los conocemos, no sabemos quiénes son, no sabemos su desempeño, nada. Conocimos un documento, su currículum y ahí cada quien, cada grupo parlamentario le puso la calificación que sea. Ayer, leyendo a alguna compañera, no la voy a citar tal cual, pero como si fuera una carrera, pues no. De repente el que iba como en séptimo lugar apareció en primer lugar. Pues era la misma persona que hace unas semanas apenas había tenido un desempeño de una manera y ahora lo pusieron en primer lugar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? La única diferencia es que esta evaluación es política y la pasada era técnica. Pues le pusieron 100, los que lo quieren de miembro del INAI y se acabó y nadie puede decir nada. Entonces, fíjate qué diferencia. El pasado, y por eso estamos haciendo referencia hacia allá, quienes queremos que se nombre bien, es tomemos a los mejores, porque hubo una evaluación adecuada, Comité Técnico Externo, la UNAM, el TEC, la UDG, Organismos de la Sociedad Civil, los propios senadores, comparecencias y hay un consenso. Todos sabemos cuáles son los más destacados, hombre. Si coincidimos aquí, parece que los que no quieren son las cúpulas. En este nuevo no, ya no hubo eso. Entonces, yo por eso voté en contra. Yo no voy a avalar esa lista para que mañana termine como está terminando el INAI. Ese es el problema, el INAI, ese es el problema de no decir las cosas desde el momento uno. Al ratito te usan el proceso en tu contra. O sea, ya está la lista final, estos son los finalistas, al ratito van a decir, son los finalistas, son los finalistas. Espérate, ¿finalistas de qué? De un proceso donde tú te autocalificaste. No, espérame, donde no hubo comparecencias. Perdón, pero así estaba la convocatoria, entonces ya… Malamente, está mal la convocatoria. La avaló hasta su coordinador. No, a ver, la firmaron las juntas directivas, ayer lo expresaban en protesta con la Jucopo y hoy ya no se entiende así. O sea, cuando menos la representante del PAN, así lo dijo públicamente ayer, era una protesta a Jucopo diciéndole si no nos vas a hacer caso al proceso de evaluación, de comparecencias, de evaluación externa, entonces toma, pues hazlo tú y exíbete que es un tema político. No más que pasó el tiempo y ya no se entendió así, pero eso era, o sea, no, no era un aval, era una protesta lo que hicieron en aquel entonces. Yo ayer lo decía y lo digo ahorita, es un retroceso el nuevo proceso del INAI, una valoración documental y tan, tan, sin comparecencias, sin evaluación externas. La verdad, las cosas es que deja mucho que desear el Senado de la República. Pero van a tener como argumento que tienen la presión del juez y tienen que sacarlo ya para que de esa manera, mientras logran consensarlo de los otros dos, pues ya el INAI pueda sesionar por lo menos. La presión del juez es sobre las dos vacantes vencidas, el amparo es sobre los dos vacantes anteriores, no sobre el nuevo. El nuevo todavía está en funciones, todavía ni siquiera sale. Claro que va a meter otra demanda y seguramente lo va a ordenar, pero el amparo que ordenó en tres días cumplir es sobre las dos vacantes en las que el presidente vetó y que tendríamos que nombrar de nueva cuenta. Yo lo repito. Primero, ¿por qué andan moviendo las sesiones? Cuando debimos de haber estado hoy votando el INAI, hoy, pareciera que no hay prisa. Y segundo, ya dejémonos de pretextos. Si no están logrando un consenso, dicen, porque yo ayer escuché todos los grupos diciendo que sí, legisladores de Morena, públicamente en la comisión dijeron, escojamos de los mejores. Uno platica con los grupos y dicen lo mismo todos. Yo creo que más bien quien no quiere son las cúpulas. Yo diría, si no pasaron, no, la mayoritaria y el gobierno. Si no pasaron el consenso de la Jucopo, si ya no pudiste, échala para el pleno e intentemos en el pleno votar tal cual. Yo no voy a ser responsable y le recomiendo a mis compañeros que no sean responsables de no nombrar. Tenemos que dejar constancia legal de que hicimos el máximo esfuerzo por nombrar. Y eso implica pásala, pues, ¿qué tienen guardado en el cajón si no están ni siquiera intentando? Pásala al pleno y votemos los primeros lugares. La mejor mujer, el mejor hombre. No logra consenso. Que digan por qué, pues, yo públicamente les puedo decir si estoy de acuerdo o no por el primer lugar de mujer y por el primer lugar de hombre. Y les puedo decir por qué no estoy de acuerdo con el primer lugar nuevo. O sea, pues, eres legislador, sé transparente, háblale de frente a la gente. Ay, no se puede el consenso. ¿Por qué? Porque no quieres, porque no es tu amigo, porque no es tu incondicional. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es gente imparcial. Es que es el problema de querer dominar las cosas, pues, pero también es el problema de caer en el juego de Morena. Pero pues le ayuda el PAN también, la verdad. No, nosotros estamos listos para votar. Su coordinadora avala todo lo que Morel propone en la Junta. Bueno, nosotros estamos listos para votar los mejores perfiles, ya lo dijimos públicamente, lo dijo él, lo he dicho yo, tal cual. En la pasada votación, en efecto, hubo un acuerdo de la mayoría del grupo, hubo diferencia de opinión, lo votaron y se vetó. Creo que queda la lección de no hagas cosas que no sean justificables porque tiene una consecuencia. Yo no tengo duda de que el presidente quiere dejar a Linaya Céfalo, vacante, porque no le gusta la transparencia. Pero entendiendo eso y dedicándome a política y siendo senador, mi cabeza me da para decir, oye, entonces, hazlo ejemplar para que no lo pueda vetar. Qué distinta fuera ahorita el estar señalando al presidente de nombramos a los número uno de cada lista y tú los vetaste, los vetaste porque no quieres tener el INAI. Pero ahorita, ¿con qué cara le pueden reclamar algo al presidente si nombraron a alguien reprobado? El 47, 48, el segundo peor, tiene la razón el presidente en haber vetado eso. Y nosotros deberíamos ahorita ya, yo no entiendo por qué tanto tiempo, ya vamos a votar, vamos a lograr ese consenso y nombrar. Araceni Rivera, del Financiero Blue. Senador, gracias. Dándole seguimiento a la pregunta de Andreita, ¿cuándo se venció el plazo que tenía el Senado de los tres días? ¿Ahorita el Senado ya está en desacato? Depende de la notificación, que no nos han informado a los senadores. Seguramente esa notificación debió haber pasado el viernes, no se ha dicho nada, ¿verdad? El que lo dio a conocer fue un servidor aquí, el Amparo. Pero tomando por consideración qué fue el viernes, se venció, ¿qué? Sábado, domingo, lunes. ¿Y el Senado de la Vida, no? Pues no, porque en Amparo aplican los días tal cual. Entonces, está vencido, depende de la notificación, pero está vencido a este día según el entender. No tengo confirmado que lo hayan notificado en esa fecha, pero a partir de la notificación son tres días. Pero tampoco ha convocado a Jucopo a sesionar. Entonces, si no… No sé ni si están… Si faltan los días hábiles, de todos modos, mañana cuando sesionen, de todos modos ya estarán en desacato. Esta semana se vencerían, si la interpretación es así. La verdad, las cosas es que ha faltado voluntad política, ha faltado voluntad política. Es que no se le va a dar el consenso. ¿Por qué? Si los grupos están diciendo que vamos con los mejores, ¿cómo? Entonces, no quiere decir con los mejores, eso es lo que quiere decir, pues eso di. Porque es que la verdad de las cosas yo entiendo en el pasado. Yo tenía una postura distinta a los mejores, los grupos dijeron va a ser así, muy bien. Ahorita todos han declarado y todos lo dicen, vamos entre los mejores a lograr el consenso. ¿Dónde está la dificultad? Pareciera más bien que no se quiere nombrar. Si no se quiere nombrar, ¿qué digan? Afortunadamente yo estoy convencido que el Poder Judicial va a que vuele ese juez para doblarle las manos al Senado. Y qué bueno, porque no se puede quedar un órgano por capricho vacante. Oiga, ¿pero usted cree que puedan salir los nombramientos miércoles o jueves? Deberían, pero aún ahí no se acaba el proceso, porque luego tiene 10 días el presidente para vetar de nueva cuenta. Mi sugerencia es que hagamos un filtro adecuado aquí, es decir, nombra bien, no vuelvas a nombrar a alguien que no esté en los mejores lugares, ni a alguien que tenga liga partidista, porque el presidente la va a agarrar, le gusta batear y, como dice él, va a macanear. Oiga, pero… Es obvio, pues. ¿Por lo pronto? Por Dios, no le tires un globito, tírale una curva, pues, no, o sea, hazlo bien, pónsela difícil, saca el número uno, tú estate con el lado moral y ético de tu lado, no él. Pero es que a veces ganan las terquedades y las pasiones. Pero por lo pronto el INAI no va a poder sesionar el 2 de abril. No, al menos que la Corte le otorgue la autorización, que, te soy sincero, me parece el sentido común que se la va a otorgar. No está superior el derecho, no está superior la regla de procedimiento que dice que el consejo de comisionados, del INAI, la comisión máxima, no puede sesionar. Ese está en ley secundaria, el derecho a acceso a información y transparencia está en la Constitución, nunca va a poder estar por encima una ley secundaria que es la Constitución. Yo, es de esperarse que la Corte otorgue una cautelar, pues, digamos, algo similar a una suspensión y que digan, tanto acá resuelven, tú sí puedes sesionar y a ti te instruyo que lo nombres y si no lo voy a nombrar yo. Pero fíjense el peligro de las listas mal hechas, pues, es lo del INE, o sea, es lo del INE. Si tú dejas que se apruebe una lista mal hecha que trae finalistas con una mala evaluación, ¿qué puede llegar a pasar si el Senado no nombra? Que la Corte lo sustituya, ¿qué es lo previsible que lo haga de los finalistas que tú mismo determinaste? Pues, por eso es importante, y me regreso a lo que dije en mi intervención inicial, pelear cada batalla y dejar constancia cuando algo está mal, porque si no luego es usado en tu contra. Yo creo que eso puede pasar. Si yo tuviera ahorita que dar una opinión, es más, la doy, de cuáles son las rutas. La ruta A es que el Senado se ponga de acuerdo ya y nombremos bien y el presidente no vete. La ruta B es que nombremos, vete, volvemos a nombrar y se acaba el problema. La ruta C es que no nombremos y el Poder Judicial nos ordene nombrar. Y la ruta D es no le quisiste hacer caso, te sanciono y nombro, pero no se va a quedar el INAI sin funcionar, porque es un derecho constitucional. Eso no tengo ninguna duda. A lo mejor se tarda y unas semanas va, pero no se va a quedar sin funcionar, no puede quedarse sin aplicarse un derecho. Oiga, senador, y esto que hizo el presidente de vetar a los comisionados por tener relación con Morena y con el PAN, ¿no es lo mismo con los consejeros del INE? ¿No debería también vetarlos por la cercanía al gobierno? Sí es lo mismo, pero no tiene facultad de veto. Esa es la pequeña, enorme diferencia. No se puede, no hay un mecanismo de control. El mecanismo de control que existe es, si no te pones de acuerdo, te nombro yo la corte por insaculación. Entonces, el modelo se pensó para tratar de despolitizarlo. El problema es que nunca se pensó que alguien iba a ser tan burdo como fue Morena ahorita, en colocar en el comité de evaluación a incondicionales. En una crítica constructiva, cada quien hace lo que… o sea, yo no soy diputado, pues. Pero a mí me parece que un error fundamental de la mayoría de la oposición fue no señalar con fuerza, desde el momento que se constituyó ese comité y no tratar tumbarlo, tumbarlo, impugnarlo, visibilizar que eso era un burdo atraco, porque hoy lo que estamos viendo es una mera consecuencia de esa decisión. Son personas afines a Morena o, sorpresa, proponiendo a personas afines a Morena para ser consejeros y presidentes del INE. ¿De veras alguien puede creer que es una casualidad que las cinco propuestas a la presidencia del INE todas tengan una relación con Morena? No puede ser, estadísticamente es imposible, pues, de entre el universo que había. Hay evidentemente una intención y todas la tienen. Y sí, sí entiendo que cada quien es su persona, pero no debe haber un milímetro de duda de la imparcialidad del presidente o presidenta del INE, ni de ningún consejero. Entonces, perdón, pero no, no, no puede estar la hermana, la hija, la esposa, el… No, no, ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena, ni de nadie. Es el árbitro electoral, tiene que ser impecable, impecable. Y esto aplica para presente, pasado y futuro. Y eso no es excusa si alguien lo ha hecho en el pasado. O sea, y ahorita nos tienen metidos en un problema. Por eso, por eso, Morena, ¿qué dice? No quiere, hombre. Si no es que los otros no quieran. Ay, sí, no, ya decidí. ¿Qué decidí? Lo van a sortear, no te están preguntando, lo van a sortear. ¿Por qué? Pues porque son dueños de todas las fichas. Pues, ¿qué les importa cuál sale? Yo no dudo que tengan favorita, sin duda, pero todas las tienen. Ahora, ¿se acabó ya entonces el INE? No, afortunadamente son 11 consejeros y consejeras. Tenemos que presionar socialmente para que los otros siete se comporten a la altura. Había dudas en algún momento de su nombramiento. La verdad es que en la última etapa todos defendieron a la institución. Pues hay que estar ahí como ciudadanos presionando, pero va a ser un tema de milímetro a milímetro defender la democracia y defender el INE. Esa es una realidad. Y cada movimiento indebido señalarlo, reclamar que no sea así, cada nombramiento incondicional que quieran hacer señalarlo, exhibirlo, presionar para que no sea así. La Corte con la ley electoral y así vamos a tener que estar hasta el 2024. ¿El presidente ganó? Esta partida yo creo que sí, esta partida yo creo que sí, pero no ha ganado la batalla final. Yo creo que no nos podemos dejar, logra colocar algunos incondicionales y afines, lo va a lograr en estos días, sin duda, pero no nos podemos dar por vencidos. No tiene mayoría aún, va a ser difícil, pero tenemos que dar la batalla. Yo por eso es mi llamado, es una alerta, tenemos que estar en alerta permanente a partir del momento que logres invasión para garantizar, presionar, acuerpar a los consejeros y consejeras que valientemente quieran defender la democracia y exhibir a quien no. Va a tener que ser un tema de estar más enterados que el INE, más que nunca. Así. Gracias. Le pregunta ahora el columnista Francisco García. Yo nada más quisiera que nos precisaras cómo aterrizamos a esta idea de que hay que estar en alerta nacional y, como dijiste, pelear cuerpo a cuerpo cada una de las decisiones de estas personas. Es decir, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones ciudadanas? ¿Qué tiene que hacer? Porque entiendo que esto es ya por fuera de los partidos. Yo te diría que tenemos tres acciones defensivas ante esta inminente invasión de incondicionales o afines a Morena y al presidente al INE, que va a pasar, sea por acuerdo o sea por insaculación, ya va a pasar. Primero, impugnar todo, el proceso todo. Es muy difícil, yo no digo mentiras. Entonces, ¿por qué? Porque nombramiento dado en el Congreso no lo van a tumbar, ese es el criterio que existe y es lo que dice la ley. Tendría que ser en el procedimiento que se ha pasado. Entonces, ya impugnar todo, como se debe haber impugnado desde el nombramiento del comité de evaluación y que se hizo con un caso, pero se lo ha sido todo, porque era evidente que estaba viciado. Bueno, impugnar al máximo. Segundo, plan B. Suprema Corte, qué bueno que lo suspendió. Necesitamos estar muy presentes para que en breve deseche ese ataque a la democracia. ¿Por qué? Porque si se preserva la ley como está electoral, el INE tiene un marco de acción adecuado. Entonces, si llega alguien a querer salirse de ahí no va a poder, pero con el plan B le quitan muchísimas facultades y se ataca entonces el proceso electoral. Entonces, sigue siendo bien importante la Corte, no perdamos el foco, ahí tiene que estar el respaldo para que tomen la decisión adecuada. Y tercero, yo sí creo que ante esta realidad inminente de entrada de incondicionales al INE López Obrador, tenemos que hacer un plan permanente, organismos de la sociedad civil, legisladores de estar atentos a cada decisión, la presidencia, vocería, declaraciones indebidas y demás, marcándole el paso, cada una aquí levantando la voz, no puedes hacer eso, estás viciando el procedimiento, oye, es que quiero hacer algo que está fuera de la ley, que si el padrón la hace, no puedes, la ley te dice esto, amparos, demás. Quiero nombrar un incondicional en los diferentes cargos porque ella propone, lo va a proponer, señalarlos, exhibir la relación, el vicio, debates importantes en el consejo, hacerle saber al consejo con marchas ciudadanas como las que se han dado, que está la gente observando y que la demanda es defiende la democracia, haz las cosas correctas, es decir, ponerle el foco de atención, la lupa al INE para que se conduzca de manera correcta. Si los consejeros y consejeras en su mayoría se mantienen firmes, no van a poder acabar con la democracia, si se doblan, sí, hoy van a tener más posibilidades, sí, porque van a tener más nombramientos. Ahora, yo no diera por sentado, incluso los que están ahí, decirles a dónde quieres pasar la historia, lograste tu nombramiento por tu cercanía a Morena, pero quieres pasar la historia como alguien incondicional que se doblegó ante el poder o como un árbitro justo, honorable, es que todas las batallas tenemos que dar. Senador, en este tenor de no dejar pasar una, usted le haría un llamado al coordinador Monreal a que ya se desahoguen los pendientes, porque en el viernes pasado decía que en relación a la sentencia de este juez, que hay un principio de derecho de que no te pueden pedir lo imposible, y que entonces no se podía. Y además también por ahí dijo que podían ampararse los dos consejeros vetados por el presidente. ¿Le haría ese llamado como parte de esa estrategia? Bueno, primero me parece lamentable que haga el llamado a esa impugnación, pero pues muy en su derecho, no le va a proceder nunca. Todos los amparos que se meten para… no procede, pues… pero bueno, está bien, si lo quiere intentar hay que los asesore, no le va a proceder. Tiene derecho el presidente a vetar, por lo que quiera, es una facultad constitucional, como tiene derecho el Senado a nombrar. A mí lo que me parece de fondo lamentable es que se siga defendiendo, porque eso es lo que yo escucho, todavía estamos unos días, que no hay problema que se haya escogido al segundo peor evaluado. Yo mi respeto es para la persona como persona, pero para eso nos damos… o sea, el México al que tenemos que aspirar debería de ser los ideales, los puestos ideales, los perfiles ideales, no el que tenga palancas políticas. Pero mi conflicto no es como en real, yo lo respeto, es el coordinador de otro grupo parlamentario, yo no tengo por qué decir nada de él, pues ahí su grupo parlamentario tiene su propio manejo. De hecho, normalmente hay una interlocución adecuada, se logran acuerdos, ahorita no se ha podido y yo digo las cosas como son. Creo que ya estiró demasiado la liga y esa liga ya se rompió, yo escucho a todos los grupos parlamentarios con voluntad de nombrar, entonces pareciera más bien que quienes no quieren son ellos mismos. Entonces, yo diría, pues ya pasa el asunto al pleno, dices que no hay consenso, vámonos al pleno pues para ver si es cierto. A todos le digo, ah, sí, pues tiene la mayoría. El voto ponderado mayoritario en la Jucopo lo tiene el grupo de Morena y él es el representante. Sí, a la mayoría le decimos pasen el voto al pleno para poder ya que se muestre pues, si es verdad, que no existe un consenso. Y en el pleno yo, mi sugerencia a mis compañeros es que nos pongamos de acuerdo, digamos, vamos por el uno, sale, vamos por el uno, sale, todos por el uno y todos a mostrar su voto. Y que quede claro, pues, quién quiere nombrar. O sea, aquí fuera máscaras, pues si alguien no quiere nombrar, que diga. Yo sí quiero nombrar, la mayoría del Senado queremos nombrar, diría, hay que hacerlo ya, hombre, dejar a un lado los enojos, que si no me gustó, que me vetaran, que si quiero fuera todo eso y construir por el bien de México. Ese es mi llamado a todos y por supuesto incluido al coordinador, la mayoría, pues claro, es el que más incidencia tiene. Eduardo Sadot, de Radio Expresión México. Senador, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir en dos aspectos importantes? El presidente tiene la costumbre, tiene la intención y la forma de hacer costumbres y luego hacer las costumbres leyes a su antojo. Esto ha estado sucediendo, sucedió en la Suprema Corte y ahora está sucediendo en el INE. Pero hay un punto que no se menciona mucho y que se ha escondido por parte de la comunicación del gobierno, que es lo más importante en la Suprema Corte y en el INE, es la imparcialidad. Y cuando no hay imparcialidad hay conflicto de intereses y cuando hay conflicto de intereses no es posible que cumplan con su función. La oposición, ¿qué está haciendo para señalar? La esencia del problema es que todos los simpatizantes de Morena que están en esos cargos traen conflicto de interés, ¿cómo echar abajo eso? Mira, primero coincido en que el principal problema es que se le está queriendo invadir a los órganos autónomos y a otros poderes con incondicionales. Lo vimos en la Corte y luego es una consecuencia a las malas decisiones. Pero el origen es el mal nombramiento del Senado. Lo estamos viendo cómo quieren invadir el INAI, lo estamos viendo cómo lo han hecho con comisiones reguladoras y demás y claramente lo quieren hacer con el INE y se descararon con el INE. A mí me parece que la oposición, con mucho respeto, no ha entendido bien esto que está haciendo el presidente y han querido… Todavía ayer o anterior he escuchado algunos mensajes que dices tú, híjole, ¿de veras? ¿De veras estás valorando uno tú y uno yo o algo así? Por favor. Pero bueno, creo que ahorita ya están claras las posturas. Me parece que no he entendido que el presidente no está en un ambiente de negociación, hombre. El presidente quiere invadir el tema, quiere invadir el INE, quiere invadir el INAI, quiere invadir todo. Y en esa lógica de que no se va a mover, tú tienes que usar las facultades que tienes para evitarlo. A veces es, pues no voy a nombrar dos terceras partes, no, no me vas a doblar. Si quieres tú lograr un incondicional, pues nómbralo tú en última consecuencia y te lo voy a impugnar, pero yo no te voy a avalar tu proceso. Por eso yo creo, respeto pero difiero, que en cuanto se ve algo indebido ahí se tiene que levantar la voz. Y yo sí de veras lo dije desde que se nombró el comité, pero yo dije, es imposible que este comité proponga algo sensato, imposible, imposible, pues si está puro incondicional por la mayoría. ¿Cómo creen? ¿De dónde? Entonces, desde ahí se debió haber tratado de tumbar el proceso, creo yo. Pero bueno, no está en esta cámara, es una opinión nada más, pero yo creo que ahorita ya va a pasar, ya va a pasar, hombre. O sea, no sé si no le creyeron al secretario de Gobernación cuando dijo desde hace meses vamos a hacer, vamos a la insaculación, pues ir en serio, pues. ¿No era una estrategia de negociación? ¿Por qué? Porque pueden y porque son abusivos. Entonces, ¿qué queda hoy ante esa realidad? Esta parte que estoy diciendo. Impugnar Plan B, la Corte, pero sobre todo estar sobre el INE, porque siguen habiendo siete consejeras y consejeros que pueden estar todavía a la altura de las circunstancias y con eso no va a poder Morena hacer lo que sea. Oye, ¿va a cambiar la realidad? Lo van a sentir el día uno, el cambio. Por supuesto que va a cambiar. Finalmente, senador Gerardo Segura de Azteca Noticias le pregunta. ¿Podría interponerse una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional contra las ilegalidades del presidente en materia electoral por utilizar todo el poder del Estado para arremeter contra la democracia o es inviable? A ver, sí existe la posibilidad a nivel internacional, tendría que explorar qué vía, a qué órgano, pero desgraciadamente también hay que ser muy honestos. Entonces, en México al final una resolución internacional, si va en contra de una normativa local, la Corte la ha puesto por debajo de esas resoluciones. Ejemplo, si se dice que una ley es inconstitucional, al final no pasa nada, no le acata esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y la Corte ha dicho no, pues que está por encima la Constitución o el ámbito aquí. Hay que recordar que el presidente en funciones tiene un régimen especial, dice el presidente que se quitó el fuero. Mentira. ¿A quién lo juzgan ante el Senado? A algunos de ustedes lo juzgan ante el Senado. Al presidente lo juzgas ante el Senado y sólo por ciertos delitos. O sea, pues no, eso no es, eso es tener fuero. Entonces, sí se pueden explorar vías internacionales, pero yo creo que la vía es aquí local principalmente, claramente por delitos electorales ante la Fiscalía Especializada en materia electoral y en dado caso de invasión de facultades, controversias constitucionales, en fin, las vías sí son documentos que son normas generales, la acción de inconstitucionalidad, en fin, tienes varias vías para tratar de impugnarlo, cautelares ante el INE, sobre todo, oye, estás metiéndote en el proceso electoral, puedes meter una queja ante el propio INE, al final vas a terminar en el tribunal y le pueden ordenar callarse, ya ha pasado. O sea, hay muchas vías que tenemos que explorar, pero ese campo creo que más bien le toca a los partidos políticos ejercer. La última pregunta, que también es de Gerardo Segura, dice así, si ahora hay muertes en estaciones de migración, ¿qué pasará cuando regresen a México 30 mil migrantes de otros países? Eso se debe corregir, ¿no cree? Primero, mis condolencias, es una tragedia, bien delicado lo que pasó y nos regresa tristemente a la realidad, de un golpe. Yo hoy le vuelvo a preguntar al gobierno, era otra secretaría de Gobernación cuando debatimos esto y eran otros funcionarios encargados, ¿están o no detenidos los migrantes en este país? Ese fue el debate en la ley, cuando debatimos la Guardia Nacional para el Registro Nacional de Detenciones. No, 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 eso no entra porque no están detenidos. Ah, caray, no están detenidos, ¿se podían salir o no? No, ¿verdad? Estás detenido, pues, si no te puedes salir estás detenido. Y evidentemente no tenían las medidas de seguridad adecuadas. Yo no me quiero anticipar, lo que exijo es una investigación. Y sí, 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 sí se tiene que separar del cargo el responsable, sin duda alguna. O sea, es una tragedia, tiene que haber responsabilidad total. La máxima autoridad para afuera, una investigación independiente y deslindar responsabilidades, porque es criminal. Si fue un accidente evitable y que no se evitó por medidas ilegales incluso, es un crimen. Entonces, yo diría no quiero adelantarme porque falta información, se está dando a conocer, pero primero, estaban detenidos ahí, ¿cómo que están detenidos, pues, si no pueden estar detenidos? Dice el gobierno que no pueden estar detenidos, ¿están detenidos o no? Segundo, los tienen en condiciones inhumanas, ya lo hemos señalado muchas veces. Y tercero, ¿podían salir o no podían salir? Es parte de lo que las investigaciones tienen que decir. Y si murieron por una negligencia de alguien, tiene que haber responsabilidad penal, no sólo administrativa. Pero por lo pronto se tiene que separar del cargo el titular y abrirse una investigación urgente, independiente. Pues no tendremos más preguntas registradas. Muchas gracias a todos ustedes.